dejémoslo ahí ahí está el torch fíjense demoró un poco pero lo abrió estamos bien entonces qué pasa repasemos por el punto de ahí está capturando está bien cuando yo le quiera cambiar el archivo con igual a asociar los documentos guarda esto le sirve para los vídeos que tienen en la compu también no cuando ustedes tengan un reproductor de vídeo en la compu que no les reproduzca bien los vídeos al vídeo háganle así botón derecho y abrir con y busquen otro reproductor de vídeo que tengan ahí con el cual quieran abrir si lo eligen de acá del listadito que les muestra al comienzo lo va a reproducir solamente esa única vez con este vídeo en cambio si se van a elegir otra aplicación ahí ustedes pueden elegir con qué quieren abrir lo y ahí le dicen que siempre use esa aplicación para abrir ese tipo de archivo en este caso no son vídeos son los archivos de página web estamos mira ahí va a cambiar el icono de vuelta que me lo volvió a abrir la del con el torch fíjense el torch que parecido que es algún gron lo ven miren de parecido tiene los mismos iconos y todos o sea que si ustedes saben navegar en google chrome pueden bajarse el torch y navegar de torch también qué ventaja tiene el torch sobre el google chrome para ustedes que algunos son hackers es mucho más livianito como aunque se haya demorado hace ratito es mucho más de livianito para navegar le insume menos memoria menos recursos en general a la compu y aparte e impide que detecten tu ip cuando voy a acceder a distintos lados y bloquea o sea no da la información de tu ip a los sitios que a donde estén ingresando por eso es que lo usan mucho los hackers a este navegador para que para que no detecten la ip de ellos este cuando están trabajando los hackers utilizan mucho estos torts lo cierro por ahora porque no no es tema de la clase de alguna vez haremos una clase de los textos bien bueno seguimos a ver con esta página web si bien nosotros sabíamos que en la página web teníamos una parte que era la cabeza mira esta página web está más o menos como yo cabeza chiquita y cuerpo grande y recuerdo desde que empezó la cuarentena entonces tengo la cabeza chiquitita y el cuerpo grande si me ven a mí lo gordo que estoy bueno hagan de cuenta que está la cabecita y el resto fíjense es todo el cuerpo eso yo dentro del código no tengo que escribir yo no les enseñe todavía el comando head a ustedes hoy lo vamos a agregar porque ya van a ver porque comando head que significa que a cabeza a veces así el title va dentro de la cabeza así pero para hacer la más corta creo que hago lo copio también o no si miren todo lo que yo haga ahí adentro adentro de head no sólo el título sino que ya van a ver cuando empecemos a trabajar con llave script que son para ponerle efectos a la página y todo todo lo van a hacer ahí adentro de head entre head está mal cerrado que queda acá que le falta qué le faltará a gd ahí así la barrita la barrita muy bien escucho que están tipeando ya bueno ahí lo guardo aparentemente no va a pasar nada porque obviamente bien perfecto ahora acá ya empieza el cuerpo cuerpo que termina aquí sí entonces empezamos con el comando html cuando nosotros vamos a escribir en html agreguenle el head antes de titulo de titulo recuerden que se cierra después siempre van quedando cosas adentro si en realidad la estructura si trabajamos de manera bien prolija sería ésta lo ven el head head y adentro nada más que yo no le doy la tabulación a ustedes para no complicarle la vida igual en body esto quedaría para adentro así como quedaría ya van a ver en qué caso se utiliza es para todos estos son comandos hay algo que hoy ya quiero empezar a hablarles a ustedes sobre parámetros qué será un parámetro presten atención las palabritas que nosotros usamos entre esto y esto son los comandos que son las palabras que nos sirven a nosotros para decirle al navegador qué es lo que queremos que haga en este caso que trabaje con el cuerpo que hagan y aquí adentro fíjense que muestre todo centrado si no hace falta que lo pongan así como yo si quieren lo pueden poner bien lo dejan como estaba o sea hacia acá hacia el costado no hay problema no los quiero complicar mucho se van siguiendo hasta ahí es lo mismo que lo pongan así como yo lo he puesto como con el tiempo van a aprender también otra cosa es lo mismo que hagan esto a que hagan esto y miren lo que voy a hacer acá presiono imprimir es lo mismo que hagan eso porque porque el navegador de internet lo va leyendo a ustedes línea por línea de acuerdo a lo que va leyendo y va dejando un renglón va saltando va centrando todo o sea si ustedes escriben miren lo que hago miren lo que voy a hacer que no se acostumbren a programar así porque después cuando programen de manera más grosa se van a hacer un lío tremendo no miren lo que voy a hacer presten atención a sus pantallas no miren lo que estoy haciendo y después de al mismo código meterlo todo en una sola línea prácticamente sí miren lo que estoy haciendo no miren el lío que está haciendo el propio ahí ahí y me voy al final quien entiende lo que estoy haciendo todo lo estoy metiendo en una sola línea y se puede miren ha quedado en tres renglones toda la programación que tenía hace un rato en ocho renglones por ahí a ver lo guardo y voy a ver si se comporta igual en el navegador hay algún cambio si hay lo guardado me voy al navegador y le voy a dar efe 5 ¿se comporta igual o no? ¿lo van entendiendo? bueno hay mucha gente les cuento que programa así que ustedes cuando ven el código de lo que ha programado esa persona van a ver que está una cosa al lado de la otra como decimos acá en tucumán es un chorizo de códigos de comandos y códigos y voy a decir pero ay que difícil es entender eso que ha hecho y tengo que poner a mirarlo ajá centrar centro allá fuente ajá a ustedes se les va a ser muy difícil acostumbrarse a programar si empiezan a programar de manera desordenada es más si ustedes se mal acostumbran a programar de manera desordenada van a tener muchos errores que van a estar horas buscando cuál es el error y no lo van a encontrar porque está todo amontonado a veces le va a faltar una barrita y no la van a encontrar donde le falta la barrita entonces yo les recomiendo a ustedes siempre dejen un renglón citó ven vayan dejándolo abajo así como teníamos al comienzo porque incluso pueden presionar enter y separarlos ya van a ver ahí prueben a hacerlo en el código de ustedes van a ver que no cambia el comportamiento dentro de lo que es la página ¿está? miren F5 no cambió para nada ¿ven? o sea pueden poner todo junto o lo pueden poner vertical o sea pueden poner toda una cosa al costado de la otra o pueden poner vertical que mientras esté bien escrito el código lo va a leer bien lo va a interpretar bien ¿van bien hasta ahí? sí una cosita que me había olvidado el otro día que me di cuenta en el contexto si tienen una forma de ponerlo en español ya les digo donde estaba por acá estaba opción acá en options a ver pruébenlo environment options acá no sale si lenguaje en español a mí me sale en español y acá abajo dice language está en inglés lo voy a poner en español profe ¿por qué en español dice ar o co? porque es de Argentina argentina pero co será de Colombia no y ahí le doy ok yo lo voy a poner dice que el idioma va a cambiar cuando lo vuelva a abrir al programa ¿eh? pueden cerrarlo y volverlo a abrir a ver voy a cerrar primero guarden guardenlo primero al archivo cierrenlo abrir y ahora lo vuelvo a abrir archivo listo ahora sí archivo fíjense ya figura como archivos recientes ahí está y abro siempre búsquenlo ahí a los proyectos de ustedes para ir más rápido ¿sí? así no tienen que andar buscando en el disco los últimos trabajos que han tenido abiertos los últimos archivos están ahí bien good ahora vamos a trabajar con enlaces o links ¿sí? bien o hipervínculos les llamaban originalmente bien ¿qué son los enlaces links o hipervínculos? son formas de relacionar una página con otra que puede ser otra página hecha por nosotros o una página de afuera miren lo que voy a hacer acá atención que ahí voy abajo vamos para abajo vamos para abajo y ahí vamos a voy a dejar un par de BRs ¿sí que era BR? no ¿se acuerdan? sí para dejar reunión miren lo que voy a usar a HR igual entre comillas voy a poner miren lo voy a poner www youtube.com este teclado comprimido me va a sacar canas verde en todo el tutorial bien que acá miren lo que pongo ir a youtube a ver copienlo a ver que pasa ok pero tenemos que dejar un par de renglóncitos ah yo sé que va a pasar si me pongo bien en la página y ahí lo voy a a ver les dejo ahí el código para que ustedes lo copien sí yo me pongo bien ese otro que va a pasar entonces signo menor a espacio href href igual y entre comisitas la dirección de la página web a donde quiero ir punto com y youtube y yo tranquilo que yo lo dejo ahí para que ustedes copien verifiquen de que esté bien escrito porque si no no le va a funcionar si 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 funciona se me acaba de mirar la mente me acaba de poner un link a mi también se te va a youtube no me dice no se ha podido acceder al archivo pero si si me aparece el link bien a ver no se ha podido acceder al link a mi tampoco me dice ah capaz que está más la dirección de youtube que yo puse porque es un htcbs a ver f5 ir a youtube ah bien les cuento que es lo que pasa a ver se le va a pasar así póngale adelante miren esto http son juntos ah perdón es s https ah ya me acordé tt si es que tiene los archivos barra 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 siempre agreguen les cuento hay dos tipos de sitios los sitios seguros y los sitios non secure o sea los no seguros que no usan la s usan http nada más ahí está profe ahí si ahí sí me dijo solucionado si me llegó a ver mi amigo emerson como le va a enseñar al cielo sí ahí está ok puede ir al youtube o al video y pueden copiar el enlace y ahí copiar pegarlo y ya saben cómo van a volver no si vuelven vuelven con la barri con el botón back o el botón volver vuelven a su página sí entonces recuerden que le tienen que agregar esto sí acuérdense que no todos los sitios son http por ejemplo el del colegio no es site secure es fíjense ahora voy a hacer otro miren voy a poner acá br voy a hacer otro enlace ahí br y ahí me voy a ir a institutokennedy.com.ar tengo que escribir bien a ver vamos a ver ¿qué te pasa hoy? tan enredado mira al ijk vamos a sacar esto y vamos a poder copiar ir al ijk ahi lo dejo para que lo copien yo voy a poner no es necesario poner ir a cualquier parte ¿no? sí incluso acá puede poner ijk nada más no es porque vos escribas ir que va a ir sino por lo que vos escribís antes por el href y la dirección no ¿qué hice? empecé a que hacerlo todo no se preocupen si se cierra está guardado pues nosotros vamos guardando a medida que vamos haciendo después le voy a explicar por qué aprendemos a programar desde código así peladito y no a través de algún programa con Dreamweaver o alguno así ya van a ver porque le genera mucho ya después le voy a explicar le genera mucho código basura ahí voy a ijk la página del Kennedy sí señor yo tengo un programa que no no me aparece el link pero sí copia con el htps y algo debe estar mal escrito fíjate si Kennedy está con dos n porque hay gente que puede ponerlo con una sola n y después no ha pasado de papás de mamás que mandaban este comprobante de pago de la tuota a la dirección de mail con una sola n y obviamente no iba a ningún lado porque es con dos n Kennedy instituto 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 ¿entiende lo que hago acá? utilizo un comando que se llama ahrep que es para trabajar links links o enlaces ¿sí? lo escribo a la palabra links o la escriban ustedes ¿no? es para que ustedes la vean a qué palabra me refiero links enlaces o hipervínculos iría con acento en la i pero bueno déjenmela pasar esta vez porque este teclado es muy incómodo es un teclado comprimido les mostraba el otro día es muy apretadito todo ¿por qué? sí ¿qué pasa si por ejemplo tenemos un video y queremos copiar o sea lo copiamos y lo pegamos buenísimo ¿quieren que lo hagamos? a ver qué pasa esperen un cachito vamos a hacer una cosa miren una de las cosas que tenemos la costumbre los programadores es ser vagos para escribir todo el código ¿cómo es eso que somos vagos para escribir todo el código? escribimos parte del código y lo demás lo copiamos y le cambiamos lo de adentro miren lo que hago ahí lo selecciono con el mouse y después botón derecho copiar y ahora me vengo acá control V corta o botón derecho y pegar y acá ¿qué le voy a poner? le voy a poner video favorito mi video favorito wow ¿puedo ver su video favorito? no sé cuál será pero bueno y acá miren donde está la dirección de internet yo borro no voy a dejar nada ahí y voy a buscar mi video en YouTube ¿sí? me abro acá una pestañita más busco me voy a YouTube y voy a buscar mi video favorito y voy a copiar la dirección de mi video favorito ¿sí? vamos a ver cuál es el video favorito mi video favorito bueno bien miren lo que voy a hacer ahí está la dirección ¿la ven? la voy a copiar botón derecho copiar y me voy a ir acá a mi código y voy a copiar la dirección ahí adentro de las comillitas control V corta ok ok y lo guardo bien y ahora veamos qué pasó para que no hagamos trampa lo voy a cerrar acá esto y me vengo acá y presiono F5 puedo ir a YouTube a ver si voy a YouTube bien va YouTube ese anda bien el otro el del IJ anda bien a ver hago clic va el IJ acá bien vuelvo para atrás y acá me voy a mi video favorito que yo he copiado la dirección a ver qué grande es el pro pues soy casi tan bueno como Armerson ¿van entendiendo? Lucas estás silenciado no te escucho sí sí que no me sabe a mí le he puesto todo HTTPS los puntos o sea copiado lo cerré y puse el A ese que le hay que poner bien no me sale bueno entonces ¿qué pasa? cuando nosotros hacemos enlaces lo que tenemos que poner ahí entre A y HR es la dirección de internet algo que también se llama de esta manera para los que se vuelvan más cancheros ya en internet les cuento cómo se llama esto que ven ahí que dice HTTPS bueno eso se llama URL URL lo que nosotros tenemos que copiar es la URL de la página o del video que nosotros queremos ver si es por ejemplo un juego de ustedes un juego favorito que tengan también pueden copiar la URL ¿sí? a ver vamos a una página de juegos ¿hay alguna página de juegos gratuitos? ¿conozcan? saben todo por lo menos me hacían renegar un montón en la sala de computación a ver juegos online juegos poefe pongo una página que se llama Riva así no mola Rafa ¿cómo se llama? .com o sea así miren .com bueno yo entro ahí a cualquiera juego.com no sé si era juego o así bueno si ustedes se fijan miren acá miren en mi pantalla si ustedes se fijan cada vez que ustedes entran a una página de juegos de videos de cualquier cosa que entre va cambiando la URL ¿por qué? porque en realidad ustedes están entrando a contenidos que están dentro de esa página ¿sí? quiero uno de deportes un juego de deportes y a ver uno que sea Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo bueno fíjense una vez que entre al juego miren la URL acá arriba miren lo que va a hacer el propio lo copio perdón botón derecho copiar y miren lo que voy a hacer acá voy a borrar el video que había puesto y voy a poner eso y voy a poner acá miren lo que hago jugar al Cristiano Ronaldo ¿estás? ¿quién? veamos si funciona soy Cristiano Ronaldo soy Cristiano Ronaldo ahí está f5 miren jugar al Cristiano Ronaldo bueno a ver funcionará hago clic un Cristiano Ronaldo ¿verdad? ahorita póngase a jugar profe miren lo que pueden hacer en la página web de ustedes organizar todos los juegos favoritos ¿para qué? para directamente abrir solamente la paginita web de ustedes desde la computadora de ustedes y ahí tengan todo y no tienen que andar poniendo direcciones en el navegador ni nada tener todo metido dentro del código de su página miren qué bueno que está ya no hace falta ni siquiera que se acuerde en la dirección ¿qué ha pasado acá? ahí está bien che no me gustan miren lo que voy a hacer ¿no? no me gusta ese color porque no se ve nada miren lo que voy a poner en body link igual yellow sí síganme en el código amarillo de link igual green a link igual white a ver espere ¿qué significa? espere ¿qué significa? ¿qué significa? que el link va a estar lleno que el link va a estar copiéndolo y después me dicen primero copiéndolo bien así como está link igual entre comillas yellow ve link o sea ve corta igual entre comillas green espacio a link igual entre comillas white para mí se van a cambiar de detrás de guión ahí lo dejo tranquilo ¿qué pasa conmigo? esta clase está siendo grabada para seguridad exacto no igual creo que ya está más o menos le puse yo acuérdense que lo tienen que grabar al archivo una vez que han hecho los cambios hay que guardar o control s si ya están cancheros con el teclado exacto oh profe hemos salido color verde el link ajá a ver qué ha pasado 5 me aparecen verdes ¿sí? ¿por qué verdes? porque los link visitados la B corta de visited link van a aparecer verdes o sea los links a donde yo ya entré me van a aparecer verdes los activos o sea cuando yo me ubique se va a poner blanco a ver si la verdad está mintiendo ah o sea que no que no hemos entrado pero no puede ser que yo ya lo hiciste depende ¿sí? y después lo que sea el link van a estar normalmente a ver voy a agregar un link más atención a este para que vean la diferencia miren miren como le puedo cambiar los colores hasta los links o sea que vean significa cuando ya ha entrado al video nueva vista ¿se puede cambiar el color de las imágenes? no de las imágenes no pero ya van a ver lo que van a hacer ahí está F5 si acá no me cambia el color en este navegador que es raro si normalmente te tendría que mostrar con otro color los links que no has visitado todavía capaz que porque está a ver porque el mismo site no me apuesta algo más es por el color puede ser la gaceta ahí está fíjense la diferencia ese cambio ahí fíjate es porque en algunos navegadores cuando cuando es diferente la url por más que sea el mismo sitio ya te muestro una diferencia un hilo al que no has entrado todavía estamos si a ver miren como lo muestra en otro color una vez que yo acceda una vez que lo use al link me parece que cuando vuelva ya va a estar ah es porque va a ser impuesto miren ahora voy a actualizar y va a ver que se pone verde ah no 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 me lo actualizo me van a secar te puedo ver yo está funcionando bastante mal en mi Google Chrome de esta maquinita Juan ahí está yo creo que porque ah no yo le había puesto panel acá la dirección entonces como no ha terminado de entrar entró con error es como que no lo había fijado todavía ahí está eso es ahora sí ahora sí solucionado un errorcito la verdad no había visto en el código el detalle ahora vamos para acá y ahora ya debería estar funcionando normal entro y una vez que entre a la gaceta vuelvo para atrás fíjense ya aparece en color verde ¿por qué? porque significa que ya lo he visitado ese link ¿para qué le sirve a ustedes? para que cuando ustedes vayan entrando distintas horas distintas páginas sepan que páginas le han consultado eso se puede ir actualizando incluso por día después con algunos comanditos más que hay por ahí o sea que blanquee todo bien ¿van entendiendo? bueno lo que nosotros hablábamos de comandos y parámetros les cuento miren acá lo que he hecho el comando se llama html este comando se llama head este comando se llama title estos se usan estos se usan así nomás pero hay comandos a los que vos podés agregarle adentro como a body fíjense especificaciones yo ahí dentro del cuerpo le estoy diciendo que quiero que el color de fondo sea light pink o sea sería un rosa clarito ¿sí? que el background la imagen sea alonso jpg que es la imagen esta que está levantando los puños atrás el corredor ¿sí? eso que ven atrás no la foto sino esto es alonso ¿sí? y que los links se vean en color amarillo los visitados los ya visitados se pongan en verde y los activos que cuando yo ubico el mouse sobre el enlace se vean blancos acá en este navegador lamentablemente no se ve o capaz que le equivo tiene un color muy parecido pero no no se nota la diferencia pero para que ustedes vean como ustedes dentro de un comando que es body pueden indicarle con otras palabritas adentro de body como quieren que se vea todo lo que vaya dentro del cuerpo en este caso que es body ¿estamos? bien lo demás ya saben que es centrado bueno atento a lo que voy a hacer ahora lo guardo miren lo que voy a hacer ¿no? atención como diría Emerson lo voy a guardar archivo lo vamos a guardar nuevamente el archivo pero con otro nombre ahora le voy a llamar 2 punto html a ver guardenlo de nuevo vayan archivo guardar como y guardenlo como en la misma carpeta tiene que estar no se salgan de la carpeta porque si no no lo va a encontrar como o sea solamente ponemos una barra y html lo único que hace es esto mira Luquita te vas a archivo guardar como y acá donde dice index hace clic borrar el index lo demás dejarlo como estaba 2 punto no se olviden el punto ¿no? html es muy importante el puntito porque ahí vos le estás indicando que lo que vas a seguir escribiendo es el lenguaje en el que va a estar ok ¿podemos guardar? guardar bueno ahora se llama mire acá se llama html pero profe lo puedo bien me parece 2 2 html si ahora se llama 2 html que es lo que hicimos a la página que se llamaba index ahora la hemos guardado con otro nombre por ende vamos a tener dos páginas una que se llama index html y otra ahora que se llama 2.html abro las dos miren acá me voy al botoncito de abrir archivo acá arriba ¿lo ven? ¿puedo probar? aquí arriba sí y ahí voy a abrir a ver archivo abrir sí y fíjense si tengo abierto el 2 voy a abrir la otra que me falta abrir que es index yo tengo abierta no tengo abierta abrir la 2 tienen que tener las dos abiertas también la pueden abrir desde acá desde archivos recientes y la buscan ahí y abren la que les falta abrir no me abierte bueno yo la abrí pero no me abrí fíjate abrir si yo tengo abierta la que dice 2 html me falta abrir la otra entonces la index y si tengo la index abro la 2 ah no no para acá pero sí ahorita tengo abiertos los dos códigos me salen en el context o sea arriba me salen dos páginas arriba bien bien el context no 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 el profesor me explica como guardarles que no llega a confiarlo todo a la página index Alexis ahí fíjate donde dice index te vas a archivo guardar como y guarda y en vez de ponerle index de nombre borrar ese index que tiene ahí guardarla como 2 punto html ok y dale guardar al final dice que la luz quiero reemplazarlo porque ya existe aceptar cuando le diga eso porque ya hay una página llamada así ¿no? bueno mira acá lo tengo abierta dos veces siempre para cerrar recuerden que tienen ahí control W así que la abren dos veces a la misma y acá voy a abrir la que dice index bien miren lo que tengo acá arriba tengo dos pestañitas para eso utilizamos un editor de programación para poder saltar de una página a la otra sin tener que estar abriendo abriendo y cerrando abriendo y cerrando ¿sí? me voy al que dice 2 ajá al que dice 2 miren arriba sí, sí y le voy a borrar lo que tiene adentro ay, Dios mío ¿seguro, por favor lo que está haciendo usted? sí pero la que dice 2 no mira ahí arriba ¿pero qué? ¿borramos todo? no no dejen solamente la parte de body ¿pero borramos todo de center y eso? sí, todo lo de center y eso borrenle solamente dejamos body ok body con uh, tengo que borrar font todo vamos no, pero seleccionarlo todo con el mouse mira así y lo borra obviamente lo que esté dentro de body no, no todo lo diga fuerte lo que esté entre body body borrenlo en la que dice 2 aquí arriba les aparece en color más clarito ¿cuál es la que tienen abierta ustedes en este momento? ya lo borre por favor me quedo nada más este html, gea, titres y body bien entonces ¿qué pasa? teníamos dos páginas que eran iguales index.html pestaña y dos html pero a dos a la segunda página le hemos borrado todo lo que tenía dentro y ahora la vamos a guardar archivo, bueno, ya la guardé yo en algún momento la guardé y no me doy cuenta a ver, pará ahí, guardé ¿sí? bien vamos a sacar la carpeta vamos a la carpeta donde están las páginas ah, miren la novedad que me aparece que tengo dos páginas web index y 2 recuerden que a dos yo le borré lo que tenía adentro ¿será verdad? a ver, la abro, doble clic ¿ven? aparece solamente el fondo que era Alonso ya no está la foto del auto que tenía yo hace un ratito esta es 2 ahí arriba se van a se van a dar cuenta que página está abierta 2.html sí, a mí también sin nada sin nada perfecto, ¿por qué? porque le hemos borrado todo el contenido que tenía ¿estamos? bueno ¿qué es lo que vamos a intentar hacer ahora? en realidad no vamos a intentar lo vamos a lograr, estoy seguro porque creo en ustedes vamos a linkear o a relacionar una página con la otra a index la vamos a linkear con 2 y a 2 con index ¿cómo es eso? miren lo que va a hacer el profe acá vuelvo al código me voy a index al primero voy a poner acá abajo no se preocupen que todo esto lo estamos grabando en video por si se quedan y trato de ir despacito bien copio el mismo código y en vez de poner http cuando es otra página hecha por ustedes y que está en la misma carpetita fíjense que tienen que están las dos están en la misma carpeta ¿lo ven? miren lo que voy a hacer le voy a decir que con este enlace ir a página 2 usa acento loco porque si no vas a quedar como un animal delante de los padres de los chicos página 2 y ahí voy a 2 punto html ¿qué es lo que le estoy diciendo? que cuando use este enlace me abra 2 punto html ¿m? o sea me hago otra página sí veamos si funciona ahí lo he guardado acuérdense que siempre que guardar ya lo guardé lo acabo de guardar nada más que me cancherí un poquito bueno voy a cerrar ¿no? f5 y a ver dónde dice ir a página 2 a ver qué pasa ahí voy atención me fui a la página 2 ¿no ven? y si ahora quiero volver miren estoy diciendo de una página a la otra vuelvo con esa ¿sí? ir a página 2 ahora sí me muestra el blanco hace rato me muestra ¿se acuerdan? fíjense que se pone blanco cuando yo me ubico ahí ahí cuando cliqueo se pone blanco bueno y ahí estoy en la página 2 ¿para qué te enseño? esto no solamente para que sepan ustedes relacionar una página con otra yo les cuento un gran secreto de nosotros los programadores cuando hacemos páginas web hacemos la primera página o sea la página principal la más importante y a esa una vez que la hemos terminado de hacer que está bella que está maravillosa la guardamos varias veces con otros nombres ¿para qué? para que todas las otras páginas que están dentro del mismo sitio web tengan el mismo diseño y queden bonitas si ustedes se fijan en la página me voy a ir a la página del Kennedy a ver si está aquí acá acá hijo de acá miren miren algo que van a notar en la página del colegio fíjense el fondo que tiene si yo me voy a alguna sección a historia por ejemplo van a ver fíjense es el mismo fondo nada más que cambió la imagen ¿se dan cuenta? entonces ¿qué pasa? ¿qué es lo que les estoy enseñando? así trabajamos cuando hacemos páginas web creas la página y una vez que está bien bonita está hermosa ya recién la empezás a grabar con otros nombres ¿para qué? para que todas las otras páginas de adentro estas que están viendo es una página adentro sería como el 2.html tenga el mismo diseño y no tengas que volver a diseñarla a la página y acá están los videos después les voy a enseñar cómo incrustar videos es muy fácil es más hoy capaz que les enseño si andamos bien de tiempo fíjense me voy a la parte me voy a otra parte no voy a la a instalaciones fíjense y todas tienen el mismo fondo y el mismo diseño esperen un cachito que ahí está demorando yo también imagen exactamente está medio caída la página por alguna razón a ver veamos no me hagas quedar mal estamos quedando mal pasa que está no digo colapsado pero está ahí el tema la página el colegio mucho porque ahí está estamos usando la plataforma así que bueno miren como verán cámbialo de adentro como ahora yo les voy a mostrar que vamos a cambiarlo de adentro pero fíjense el diseño fíjense el fondo sigue siendo el mismo incluso toda la parte de abajo y todo sigue siendo la misma ahí se van a dar cuenta ver el profesor decía la verdad miren el diseño es el mismo ustedes siempre cuando vayan a hacer una página web primero hagan la página principal esta es la página principal del colegio y una vez que vean que está linda que ya está armadita y todo que ha quedado bella recién agarren y empiecen a copiar a guardar ese índex como 2 html 3 html miren lo que voy a hacer ahora miren ahora guardar como miren lo que hago 2 html 3.html y ahora 4.html ahora que hago eso porque en la 2 por ejemplo voy a poner pueden poner ustedes sus videojuegos en la 3 pueden poner videos de youtube que les gusten a ustedes en la 4 pueden poner no sé otros enlaces si o fotos de ustedes bien a ver miren lo que voy a hacer esto lo voy a dejar no lo voy a modificar ir a página 2 y acá miren lo que voy a poner ir a página 3 y me voy a ir cambiando pero tengo que poner 3 puntos html y así exactamente y acá fíjense le pongo 3 acá le pongo 3 acá le pongo 4 acá le pongo 4 bien va a quedar así y qué voy a hacer miren lo que voy haciendo desde acá del navegador esto lo van a tener que practicar muchos chicos no miren y acá bueno acá me voy acá me vuelvo a index f5 a ver qué guardado ah perdón miren dónde estaba guardado miren dónde estaba modificando en 4 html si es error mío si lo copio eso lo tengo que hacer en index y lo busco acá a index que se me abra ahí acá abajo es un errorcito mío que no me di cuenta qué página estaba trabajando ahí está ahora hay que ser muy parecida sí porque tienen lo mismo y a las otras miren a 4 a todas esas le voy a borrarlo de adentro a todas las voy a limpiar adentro le borro adentro y lo guardo ahora en 2 ya está en 3 a ver abro la de 3 ahí le voy a borrarlo de adentro tienen que quedar vacías todas menos index la que va a quedar llenita es index con todos los enlaces si nosotros por ejemplo abrimos o sea nosotros podemos ir a la otra página y empezar a trabajar en esa otra cosa exactamente por ejemplo quieren ver cómo se inserta un video youtube dentro de una página vamos por parte porque no lo voy a complicar vamos despacito cuando ustedes vean que aparece un asterisco ahí fíjense una pelucita ahí al lado del nombre significa que esa página que tenés abierta en ese momento no está guardada abierta o que la tenés en segundo plano fíjense cuando les aparezca el asterisco ahí significa que todavía no has guardado eso ahora miren presiono control S o presiono directamente guardar que me miedo ahí y fíjense ya desapareció el asterisco significa que ya está guardado bueno y ahora me voy a mi página principal f5 miren me aparece en amarillo en amarillo significa que todavía no visité esa página a ver le hago clic está vacía ven vuelvo para atrás página 4 bien miren lo que voy a hacer para no confundirme atención a esto que voy a hacer me voy a la página 2 y voy a poner lo siguiente página 2 disculpen la falta de acento ahí ya saben que no es que el profe sea burro sino que está medio complicado con el teclado página 3 y acá página 4 página 4 que a todos los guardos a ver veamos si funciona ir a página 2 no se ve bien ahí ven que dice página 2 sí voy a página 3 este página 2 también está repetido un enlace página 3 sí página 3 y página 4 no hay nada me van siguiendo o ya se han perdido sí 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 y vos Alexi no te quedé a jugar tan tarde estás con un sueño brutal ¿no? alto gamer bueno a ver a ver y ahí me voy miren lo que voy a hacer en página 2 atención que esto que voy a hacer les va a encantar me voy a YouTube miren lo que voy a hacer en YouTube youtube.com ¿vídeos cualquiera? sí busco un vídeo cualquiera ¿sí? ¿listo? qué sé yo oblivion no sé qué será eso lo pongo en el 2 que no no algo que sea de videogame no pero lo pongo en el 2 lo pongo en el 2 a ver tirame algún algún colegio de Tucumán Kennedy no esa no a ver qué puede ser a mí que me gusta la batería miren lo que voy a hacer los vídeos de YouTube así como muchos de los juegos que a ustedes les gusta les permiten a ustedes compartir incrustar el vídeo o el juego si es que eligen un juego dentro de la página ¿estamos? no hay sino en compartir fíjense lo que vamos a hacer no es eso miren para acá me parece que lo pasé de largo incorporar acá está lo pasé que me lo estapa el banco incorporar le llama antes le llama para mí insertar me parece dice bueno en algunos le aparece insertar en otros navegadores ese código me dice que yo lo copie lo selecciono con el mouse le doy copiar y me voy aquí a mi editor de texto y en la página 2 fíjense para que no se mande mi mamá cara me mande ese ratito yo estaba modificando todo en el 4 y ahí lo pegan con el botón derecho del mouse pegar o control B fíjense que se copió un código ahí ay tío no se asusten no se asusten se supone que copiando ese código ahí va a quedar incrustado ¿sí? ahí está no encontraba el signo menor lo guardo a ver qué pasa a ver si funcionó bueno cierro acá f5 5 me voy a la página 2 si no miren lo que pasó excelente esto fue espectacular acabo de incrustar bueno esto se llama chicos código embebido así se llama ¿sí? en inglés embeb code ya después lo voy a pasar por whatsapp que es lo lindo que tiene que ustedes ya ni siquiera tienen que poner un enlace para ir para clickear y recién ir al juego de ustedes o al video que les guste ya copiando el código de ese video dentro de su página web dentro de lo que es el código fuente de su página web tienen acceso al en este caso video fíjense a ver ya hay energizista en youtube o seguir viendo por ahí ¿lo ven? lo tienen dentro de su página web lo mismo pueden hacer con los videojuegos que a ustedes les guste entonces pueden utilizar por ejemplo una página la 2 para guardar sus videos la página 3 para guardar sus juegos para tener ahí sus juegos tener acceso a los juegos una 4 para guardar enlaces enlaces a sitios de afuera bueno y acá fíjense mira lo que voy a hacer en realidad voy a elegir otro tipo de video atención a esto porque como es fórmula 1 me acabo de avivar digo chango poné algo fórmula 1 youtube fórmula 1 alonso fórmula 1 vale fórmula 1 y borrar si queremos borrar ese video por ejemplo si no queremos y borrar el código borrar esto que dice ifprime toda esa línea pero yo borré y no una vez que lo borré ya no va a estar incrustado en tu página mira que buen video ese de ferrari a ver que hace que bueno que está mira y ahí me voy a compartir y busco incorporar así se llama en el window que yo tengo en el de ustedes puede estar como insertar o en algunas versiones como incrustar si y si está en inglés si bueno no se olvide que ustedes lo tienen que seleccionar a esto y después le dan copiar o sea lo que hacen es seleccionar código que les ofrece youtube a ustedes este código les está fíjense incorporar videos dice la opción entonces que hace ustedes copian el código que les ofrece youtube y le dan copiar y después se van al editor de ustedes y le dan pegar a ver cómo quedó a ver veamos acá miren eso lo puedo ver a pantalla completa si quiero y vuelve le arrancás vieja y podré poner más de uno vamos a ver a ver si puedo poner uno más de uno busco de otro de otro de otro auto no del mismo pero este tiene un poco de todo acuérdense que no es esto no esto es para hacer los enlaces lo que nosotros estamos haciendo ahora es incrustar me voy a compartir y en compartir miren los signitos le van a parecer familiares lo usamos nosotros en programación entonces ahí toco me da el código que yo voy a insertar dentro de mi html selecciono todo fíjense si ustedes seleccionan así nomás miren si ustedes hacen esto y lo copian así no va a estar completo el código tienen que seleccionar todo lo que les ofrece y le dan copiar y de ahí me vengo acá y lo voy a copiar abajo fíjense ahí he puesto dos ya a ver a ver cómo queda eso lo guardo y me voy a la página a ver cómo quedó a ver página 2 ah miren me ha quedado uno al lado del otro qué bueno que está ve por allí se podrán los dos la vez ah bueno miren lo que es o sea que si ponemos el código pues ya se aparece para el otro lado profe se puede achicar o aumentar de tamaño ahí está ahí está lo bueno porque este profesor le está enseñando a programar desde el código desde el comienzo y no de un dreamweaver o de algún programa que les permita a ustedes hacerlo todo más automático miren aquí van a ver que en el código que dice white se acuerdan de white que lo vimos la clase pasada a nosotros ancho y alto del video qué pasa si le pongo miren ustedes 115 en vez de 3,15 pues qué pasó ah elegí otra tex perdón 115 es que es un teclado si ponemos claro también está hate ahí y hate o hike sería la altura le baje como 200 200 píxeles a cada lo guardo a ver vamos a actualizar la página miren de chiquito que aparece miren el control que tengo sobre la página puedo incrustar lo que yo quiera puedo poner 80.000 videos si tenemos ganas totalmente pero eso te digo se te va a poner re pesada la compu sobre todo si es una notu ¿por qué? porque en realidad el video se está disparando desde YouTube pero dentro de tu computadora y tu computadora se está esforzando por disparar varios videos a la vez así que en algún momento se te puede llegar a trabar un poco la compu si es una notu ¿no? no voy a que sé ¿y qué pasa si yo quiero que el video vaya abajo un video arriba y el otro abajo ¿qué había que poner? a ver VR VR muy bien ahí entonces vamos a hacer un VR con VR recuerden que yo les voy a obligar a la compu de que salte muestre un video y debajo recién muestre el otro video y ahí guardo ok ahí viene Nico profe ¿cuándo terminamos la clase? los que se tengan que retirar no hay ningún problema de todos modos queda grabada ¿no? yo siempre lo que hacemos es generalmente enseñar en la primera hora y en la segunda ya practicar un poquito más enseñar un poquito menos este pero grabamos todo así que quédense tranquilos si se lo hay alguno que está ahí reproduciendo de igual ahí está ¿cómo no pausa? venga ahí está ahí está se quedó trabado está viendo miedo de tan chiquito que era no pide pausar a ver chao profe a ver debe tener la presentación en los segunditos que se va fue una pantalla acá ahora sí ahí está ahora sí volvemos ahora sí ahora sí se ve bien ok perfecto bueno a ver separemos para que no nos confundamos una cosa son enlaces que hoy lo vimos en la primera hora sí y otra cosa es código embebido código incrustado insertado que es lo que estamos viendo ahora sí los enlaces a nosotros nos permiten ir de una página a la otra puede ser desde una página que yo hice a otra página que yo hice que la tengo en la misma carpetita que se iba así fíjense ahí está el código lo único que tiene que poner dentro de las comisitas en ahre es el nombre punto html del archivo de la otra página y la otra forma era como figura acá irme a un sitio web o a una página sí website también sitio web es website si lo quieren decir más canchero en inglés porque es bueno que manejen los dos idiomas eso le digo ya de chiquito manejen términos en los dos idiomas no se queden solo con el español que aquí ya tengo que poner este prefijo esto adelante es el http y una url que son las direcciones de internet fíjense acá yo había puesto una url fíjense que es directa a un juego que era el juego de cristiano gonaldo a ver ahí fíjense me voy al juego de cristiano gonaldo y ahí estoy en juego se abrió lo ven y ahora me vuelvo y ahora me voy acá a la página 2 ahí tengo repetido código que donde están los autos de fórmula 1 en la página 3 puedo poner código embebido de saber de los juegos de cristiano gonaldo me dará código embebido quiero que nos fijemos a ver si me ofrece el código embebido ah miren estos signos los ubicar es lo que le enseña el profe acá también pon este juego en tu web dice a ver bueno hago clic cuál es el código código embed que es lo que decía yo a ustedes si esto es lo que tenemos que copiar y frame eso lo selecciona todo con el mouse hasta cerrar y ahí copio y voy a venir acá y lo voy a copiar en la página 3 página 3 esta semana que viene quiero que jueguen mucho con esto hagan desastre con esto van a renegar a veces pero ya van a ver cuando le agarren la mano a decir soy capaz de meter cualquier cosa dentro de una página web bien a ver miren ahora me voy a ir a la página 3 miren el juego está dentro de la página web que yo estoy haciendo le doy play a ver puedo jugar desde mi propia página web bueno me tengo que comer la publicidad en los juegos pases eso y ahí viene el juego del cristiano la verdad que no lo jugué nunca así que disculpen si no sé de dónde clickearle porque no lo conozco el juego bien profe no jugó nunca usted en su vida no cristiano 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 bueno no abusemos la página bien estuve jugando al cristiano a ver me voy a index acá está repetida la página 2 para que no redundemos borro ese código como la llevan les gusta lo de hoy o no g hemos pegado un gran salto ya desde la primera clase a la segunda miren todo lo que van aprendiendo ya no y recuerden chicos si ustedes esto no lo practican no van a aprender nosotros podemos estar toda la hora de salir dejan pasar una semana y recién lo vuelven a agarrar el código cuando se vuelven a encontrar conmigo y no van a avanzar muy mucho ahora se les apasiona el tema de las programaciones en los días que puedan tampoco los quiero esclavizar de esto si les gusta ya sigan por su cuenta y lo que quieran preguntar a mi no me molesta es más me encanta todo lo que es programación a mi me encanta así que es un placer miren ahí está perfecto una gaceta fíjense miren la diferencia si hago clic acá me voy a YouTube me voy para atrás si hago clic acá me voy a la página del colegio me voy para atrás si hago clic acá jugar al Cristiano Ronaldo me voy a la página de losjuegosjuegos.com para jugar al Cristiano Ronaldo si hago clic acá me voy a la gaceta ajá está el gobernador bien si hago acá me voy a página 2 ahí tengo dos videos que recuerden que eso se puede modificar miren qué lindo que es tener un editor para programar ustedes pueden tener abiertas todas las páginas si yo quiero modificar algo en la 2 no hace falta que cierre índex me voy acá miren a la pestañita hago la modificación ¿lo ven? para esto son los editores para programadores para ustedes pueden tener yo les cuento yo tengo muchas veces abiertas dos hileras de esto o sea todo cubierto así dos renglones vienen a ser todo lleno ¿por qué? porque estoy programando varias páginas al mismo tiempo y como necesito ¿por qué? sí una pregunta si quieres diga después pregunto después pregunto bueno miren por ejemplo cómo se complica cuando ya empiezan a programar ustedes profesionalmente ¿no? para que ustedes vean que tienen que ser prolijitos para programar esto que yo estoy programando lo programo en un lenguaje que hay significante se llama PHP ¿dónde está PHP? PHP estoy creando la biblioteca virtual del colegio miren lo que es ese código a la maula miren cómo se empieza a complicar tiene que bajar todo eso que está allá recién en pie ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿un código de la página del colegio? sí esto es de la página del colegio si no me creen miren arriba el encabezado ¿ah? head biblioteca John Kennedy ¿lo ven? se me vuelve viejo hasta que baje todo no es que escucho para que ustedes vean que sí o sí necesitan un editor de programación wow miren todo lo que hay de código ¿qué dice eso? ¿cómo dice eso? si ustedes les ponen ganas van a llegar a programar esto a nivel mío capaz que mucho más todavía que seguro porque ustedes tienen todavía toda la juventud por delante así que miren lo que se puede llegar a hacer y para qué sirven y fíjense ¿fue necesario que yo cierre los otros a otras páginas que estaba trabajando con ustedes? no miren ahí está entonces ¿a veces qué pasa? a veces necesito algo que hice en otra página ya sea para el colegio o algún otro cliente que yo tengo miren lo que hago abro lo que he hecho en la otra página elijo copiar y lo traigo a la página o sea ya ni siquiera tengo que volver a programar todo ¿por qué? porque ya hice tantas cosas para distintos clientes que miren vengo y copio directamente el código de lo que hice en otra para eso es el editor que usamos para que ustedes puedan usar pedacitos de las otras páginas y con eso ir adelantando si los programadores tuviéramos que programar de cero cada página que hacemos no terminaríamos nunca entonces ¿qué hacemos? todo lo que vamos desarrollando lo vamos guardando en carpetas dentro de nuestro discos rígidos y vamos usando pedacitos ah he usado he usado una rutina para tal cosa una rutina es un pedacito del programa que ya más adelante vamos a hablar de rutinas y subrutinas entonces lo busco donde en el trabajo donde haya usado eso y vengo lo copio y lo pego acá pero fíjense y miren cómo se llama el archivo en este caso se llama biblioteca punto ¿qué? P H P PHP es otro lenguaje que no es el HTML pero que trabaja junto con el HTML de hecho este archivo es todo HTML hasta que de golpe sucede esto dentro del código aparece ese signito el signo de interrogación PHP y significa que todo lo que empieza ahí adentro ya está en PHP dentro del HTML es un juego de palabras pero para que ustedes vean que saliendo HTML ustedes pueden pegar adentro del HTML cosas hechas en cualquier otro lenguaje PHP Java JavaScript Java está programada las apps por ejemplo pueden pegar videos que hoy los vimos nosotros a esto fíjense aquí hemos pegado videos ¿sí? pueden pegar un juego aquí hemos pegado el juego bueno y cuando ustedes peguen algo chicos miren acá el juego por ejemplo esta es el código del juego de Cristiano Ronaldo fíjense los parámetros o sea lo que está adentro del juego de lo que se ha pegado ¿para qué será wide y high del juego? para achicarlo para agrandar el juego para achicarlo o agrandarlo como se lo va a ver al juego dentro de la página excelente y aparte finalmente me permite ponerle márgenes o sea me permite hacer y miren si sigo avanzando me voy a encontrar con más con más opciones que tienen scrolling scrolling es para que se desplace el juego sí o no permitir que ocupe toda la pantalla miren o sea va a permitir que haga un fullscreen verdadero si que se desplace o el scrolling no bueno todo eso ustedes lo pueden cambiar en lo contrario de true es false para si alguno de ustedes quieren meter mano después a las cosas que van si lo pueden poner con mayúscula o minúscula false ¿sí? ¿sí? no ya saben lo contrario es yes ¿sí? frame border border frame alrededor del marco viene a ser frame 5 ustedes cambienle cosa vspace significa espacio vertical espacio entre ese objeto y lo que siga abajo lo que esté arriba son le pueden cambiar o no pueden cuando tengan varios objetos cómo cambia cuando este y hspace espacio horizontal si es que está una cosa al lado de la otra a ver por ejemplo los videos vamos a ver fácil fácil eso a ver si los videos por ejemplo miren como se ven los videos ¿no? vamos a la página donde están los videos ajá bien ven que están pegaditos los videos vamos a ver si tiene la opción de vspace no tiene ajá vamos a ver si nos permite añadir un vspace ajá a ver estoy viendo el código perfecto bien miren lo que voy a hacer acá acá pongo vspace si no lo toma es porque no permite ese parámetro ¿sí? 100 dejame un espacio vertical de 100 fíjeles en relación al otro video a ver veamos si lo tomo F5 perfecto sí después le pongo algo lo que para y que acá le borré yo el VR eso pasó ¿qué pasa hijo? sí si después le puedo preguntar después de la clase si podemos ¿qué? si después le puedo preguntar algo después de la clase ah bueno sí pregúntame por whatsapp por donde quieras ahí lo guardamos a ver si toma el vspace no este por ejemplo el tema de los videos el parámetro vspace no sirve para nada o sea eso depende de quien lo programe acá en el caso de la gente de youtube no utiliza ese parámetro lo debe tener capaz que con otro nombre bien y ahí está guardado perfecto lo podemos centrar los videos también tienen que probemos a ver con center exactamente con center lo voy a encerrar a los videos entonces entre center ambulancia es que vivo entre sanatorios yo vivo por la cerca del sanatorio del parque center y ahí está y ahí lo guardamos a ver a ver si los entro si señor bueno y aunque no me permite dejar espacio miren lo que voy a hacer yo puedo forzar esos espacios poniéndole varios BR sería otra forma cuando no me lo permite miren como va a quedar ahí está ven y acá que voy a poner miren ya le está metiendo programación marianito a ver le vamos a poner atención le voy a agregar un parámetro más que le estaba faltando el otro día pon face igual arial el modelo de fuente el modelo de letra size ahora que era size se acuerdan y en amarillo va el color que sería amarillo yellow y acá lo voy a cerrar voy a decir exhibición o show y acá esto lo voy a cerrar ya está mareado o no no he conseguido marearlo todavía recuerden que cuando abro font tengo que cerrarlo después ¿no? ahí listo ya está guardado bien miren lo que va a pasar fíjense lo que es te cuento algo antes pero le voy a cambiar el modelo de letra que quiero cambiar a un arial black a ver si cambia busquen alguna letra linda eso lo van a encontrar miren que buena ahí tengo una letra más gruesa ¿sí? arial black y lo puedo subrayar cuando ustedes quieran subrayar es ahí un que es underliner lo vimos la clase pasada y acá lo voy a cerrar ¿sí? me parece que le estoy teniendo un mareo más o menos pero bueno quiero que tengan un poquito de más y no de menos ahí está en total después luego lo van a ver en el video tranquilos miren ahí lo he subrayado ¿sí? show miren como queda a ver veamos el show ese era yo con mi auto amarillo me acuerdo no mentira no era yo pero no importa qué cosa linda esos motores de fórmula 1 qué manera quema goma fabuloso esto lo podríamos ir centrando miren lo que voy a hacer me voy a dónde está eso cuando yo quiera modificar una página me fijo acá arriba fíjense cuál es la que se está viendo ahí te dice cuál estás viendo en este momento estás viendo index.html entonces me voy al editor y me voy a donde dice index.html y digo ajá es esta la que hay que modificar bien entonces ¿qué vamos a hacer acá? vamos a centrar vamos a center y esto lo vamos a ahí está y esto miren lo que voy a poner lo mismo que he hecho ya miren miren qué vago que soy miren qué vago que es el profesor se va a ir a 2 ¿dónde está este show? miren copio este título lo copio y me voy a index y lo pego acá botón derecho pegar ¿sí? nada más que acá le voy a poner menú ay este teclado de porquería esto está grabado profe ¿cómo? esto está grabado si todo estamos estamos grabando todo y ahí está f5 y ahí está fíjense no se ve muy mucho eso le podemos cambiar los colores ya saben para cambiar los colores de ahí lo cambiaríamos acá eso yo le pondría yellow y en link le pondría un pink light pink por más que sea color de fondo como es en la imagen lo vamos a guardar y ahora y a ver cómo queda ahí está ahora sí va queriendo ¿lo ven? y ahí me voy a YouTube última cosa un gran problema que tenemos en la página que estamos desarrollando es que cuando hacemos clic nos vamos de la página donde estamos ¿qué pasa si yo quiero atención a esto? quiero hacer clic y que lo que la página que se abra después de que yo toque acá quiero que se abra en otra pestaña y no me saque de esta página para eso se utiliza el parámetro target target este es el último que vamos a ver hoy igual comilla YouTube ahí en href deja un espacio y pones target como tarjeta pero con g de gato ¿sí? target igual y entre comillitas ¿cómo querés que se llame la otra ventana que va a abrir? ¿qué es lo que va a hacer? va a forzar que gulcrum torch el navegador que utilices el mozílago que utilices abra otra pestaña y en la otra pestaña te dispare YouTube es para que no salgas de tu página y cómo pueden controlar todo ustedes cuando saben manejar código ¿no? por eso le digo siempre no aprendan a programar con esos programas que vienen que dicen no te hago todo automáticamente deja de renegar con programación no empiecen aprendiendo programación después utilizarán esas herramientas pero tienen que entender qué pasa adentro porque si no les digo honestamente no saben nada si no saben solucionar un problema de código no saben bueno a ver qué pasa y ahí F5 miren lo que va a pasar con YouTube ya no se va a ir de esta página se me va a abrir otra pestaña miren ahí va tac se abrió otra pestaña y fíjense sigue acá la página esta se abrió al lado ¿lo ven? o sea al hacer esto se abre otra página otra página pero en otra pestaña y me deja ahí está eso lo cierro miren ahí vamos de vuelta tac me abrió otra pestaña y me dejó abierta esta que yo quería ¿por qué? sí señor hasta acá no vamos a llegar pues ya es mucho sí voy a volver a poner todo eso porque me creo que copie más el código a ver vamos vamos a ver el código a ver a ver a ver a ver target igual target igual juntúi a ver perfecto ya saben que acá le pueden poner en youtube le pueden poner youtube por ejemplo o si quieren le pueden poner no importa el nombre que pongan ahí este va a ser el nombre que va a tener la ventana porque más adelante vamos a ver que podemos controlar ventanas nosotros por el nombre cuando que nosotros necesitemos que se dispare algo en determinada ventana si ya le hemos puesto nombre el navegador va a saber en qué ventana quiere que se dispare cada cosa tiene todo lo que se puede hacer desde programación en programas miren ahí está estoy controlando de otra ventana las otras en los otros enlaces si no tiene tarde se va a abrir dentro de la misma ventana donde estás entonces te va a terminar siendo y va a tener que volver a y para volver desde las otras mira lo que voy a hacer acá voy a agregar en la página 2 de copiar mire debajo el profe no quiere escribir más código ya lo que tiene escrito lo copia y se va a la página 2 y acá al final voy a hacer tiene lo que voy a hacer y ahí esto le va a poner a volver a página principal o principal de poner y acá mire lo que voy a poner a donde vamos a ir con esto a index bien a ver y lo que he hecho me he ido me he ido a página a la página 2 y acá planteo un enlace más pero que ese enlace es en la página 2 quiero que el enlace a la página 1 o sea estando en las dos en el código del paginado hago un enlace a la página 1 para qué sirve eso a ver ya lo guardé si me voy a index y ahora me voy a ir a la página 2 ahí está paginados y me voy y una vez que estoy en página 2 alguien me está tapando acá es hay que marcada me va a jugar una mala pasada pero en un cachito vamos a hacer un artilugio acá porque él sino la ventanita no me va a dejar mostrar lo que les quiero mostrar ahí profe vagoneta no quiere escribir nada ya de código el profe todo lo copia ahí la van a ver cuando empiecen a programar un montón de copiar y pegar copiar y pegar copiar y pegar se usa mucho a esta que dice ahí principal verdad yo estoy en la página a ver vamos a ver estoy en la página index y en este momento de ahí me voy a la página 2 y en la página 2 donde están los vídeos ahora me quiero volver a la página principal me tendría que volver a index fíjense que acá abajo me indica ahí fíjense cuando yo toque el enlace a donde me estoy por ir con ese enlace bien qué bueno que el navegador porque cada vez que yo me ubico en y en algún objeto o en alguna parte de la página me dice a dónde me va a llevar ese enlace a ver vuelvo sí señor volvimos a la página entonces que pueden hacer ustedes pueden enlazar una página con la otra y la página 3 y la página 4 de 4 volver a página 1 de 1 ir a página 5 de 5 volver a página o y de 5 ir a la 4 de la 4 y en la 3 bueno todo eso lo pueden hacer con enlace cosa que está muy bueno la clase que viene vamos a ver el archivo como subir archivos todo ese tipo de cosas esté dentro de los enlaces y alguna cosita más pero por ahora esto que lo voy a y bien terminemos la clase que ya estamos en horario faltan dos minutitos para las 11 50 todo esto que hemos visto hoy yo lo voy a subir para que lo puedan este lo puedan repasar y si se han quedado en algo lo vuelvan a hacer si me tienen que preguntar algo por whatsapp no sea un problema no dudas ahora muchas bueno no no tremendo miren que no he visto todo esto para ustedes no así que por demás bueno les voy a pasar después que lo prepare toda la enlace les voy a pasar este por el grupo de whatsapp por el grupo de whatsapp así lo bueno así lo trabaja a ver dejar de compartir ya está si no vuelve a emerson así que ahí está bueno no hay duda no la clase que viene ya va a estar emerson que es el que le entiende un poquito más a este tipo de cosas no así que bueno chicos no habiendo dudas los dejo libres si se quieren quedar y no se peleen los dejo no se peleen lo único que le pido no bueno como andan y con tanto tiempo si mucho nos vemos chicos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos que te sea chao 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 chao